¡Suscríbete! Sí, chicos, como pueden ver, tenemos aquí los vidrios de colores, chicos Y pues nada, les voy a enseñar a desbloquearlos La verdad es que es súper loco, miren, o sea, tenemos este A ver, vamos a ponerlo para que miren, o sea, está 100% real, no fake Miren, tienen un pequeño bug, chicos Pero en sí están agregados, ya saben que Por eso es de que no los han terminado de grabar por ese bug Y bueno, chicos, para instalar estos vidrios Pues vamos a ocupar nada más y nada menos, chicos Que un archivo que les dejaré en la descripción Y el blow launcher Solamente lo que tienen que hacer, chicos, es instalar el blow launcher Que acaba de salir una nueva actualización, chicos, hace poquito Y pues se las dejaré en la descripción para que la puedan descargar Y pues lo que tienen que hacer, chicos, es instalar el blow launcher Ya que instalen el blow launcher Se tienen que también descargar el archivo que les dejaré en la descripción Que va a desbloquear estos vidrios de colores Y ya que hayas hecho esto, lo que tienes que hacer es abrir el blow launcher Te va a aparecer esta llavecita, le das a la llavecita Le das a administrar mob script Y aquí lo que tienes que hacer es instalar El archivo que te dejaré en la descripción Que se llama installer-glassmod Y pues nada, chicos, este archivo Nos permite desbloquear los vidrios de colores El bug que podemos ver ahorita Que a la hora de poner uno Aparece como el infinito para allá, chicos Es lógicamente el bug que hizo que no se agregaran en esta actualización Pero en sí ya están agregados en el juego Y bueno, chicos, como podemos ver, tenemos un montón A ver, vamos a ver si estos también tienen el vidrio No, iren, también tienen el bug Por eso es que no lo han agregado, como les digo La verdad es que ese es el pequeño bug que tenemos Pero si nosotros ponemos arriba de este otro Pues no pasa ningún bug ni nada de eso La verdad es que está súper loco Y pues como les digo, chicos, les puede servir para decorar y todo Eso la verdad es que está súper loco, chicos Díganme si ya quieren que salga la nueva actualización de Minecraft Pro Edition Dejen su like, chicos Vamos por una meta de 4.000 likes Por este increíble video bastante épico, chicos De los vidrios de colores Y pues nada, chicos La verdad es que está súper loco Vamos a poner los vidrios de colores Y pues como les digo La verdad es que está súper genial Ya saben que pueden descargarse todo eso en la descripción, chicos Y pues les dejaré también los créditos en la descripción La verdad es que no sé muy bien Quien creó este increíble archivo Que desbloquea esto Pero como les había comentado, chicos Esto ya está agregado en Minecraft Pro Edition El único problema es de que Pues en sí Pues básicamente los creadores por ese bug no lo lanzaron Como pueden ver acá arriba Cuando uno está tocando el suelo Se mira bastante bien O sea, miren O sea, está bastante padre Ya si nosotros lo construimos por acá Pues ya mejora mucho bastante Y pues nada, chicos Ustedes pueden hacer sus decoraciones Ya con estos videos de colores Y más que todo, chicos Presumirle a sus amigos De que encontraron los videos de colores Y todo eso La verdad es que se van a quedar con la boca abierta Ustedes les pueden invitar al canal, chicos Para que se suscriban Y ellos tampoco se pierdan Las próximas novedades de Minecraft Pro Edition Si eres nuevo y nunca habías visto mis videos Te invito a que te suscribas Y no olvides activar la campanita Que subimos videos todos los días Sobre Minecraft Pro Edition Que están súper épicos O sea, están súper geniales Y pues como les digo, chicos Llegamos a 4.000 likes Antes de que se acabe el día Voy a hacer un directo en la noche Así que bueno, chicos Dejen su like Y bueno, chicos Muchas gracias por el apoyo Ya saben Si quieren que hagamos un directillo Ahí en la noche Jugando con ustedes En los servidores No olviden dejar su like, chicos Y pues nada Gracias por todo el apoyo Realmente se agradece bastante, chicos Y pues nada Todos los links Se los dejare a la escritura Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video